¿Estás muy bien, muy feliz? Yo quiero que tú nos expliques, Miguel Ángel, cómo es Miguelandia. Es súper un lugar muy bonito, donde hay lugares fantásticos, donde hasta los animales hablan con nosotros. ¡Bienvenidos a Miguelandia! Yo quiero conocer Miguelandia, ¿me llevarías? Sí, claro que sí, aunque hay un pequeño problemita. Pues, aquí están mis cohetes, pero este es el primero que tuve y es muy pequeño y solo alcanza a una persona. Yo hice esos cohetes de material reciclable, son de botellas plásticas, también utilizamos cartón. Esto de Huachucal, del resguardo indígena de Colimba. ¿Cómo es Huachucal? Allá hay paisajes muy hermosos, hay muchos animales, hay aire puro, me siento libre. Oye, ¿y de todos tus familiares que están en Huachucal, a quién extraña? Extraño a mi abuelito, porque él siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Pues, él, aunque es un poco expresivo, él siempre me quiere mucho, me ha apoyado. Es el mejor abuelo del mundo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Betty! ¡Mucha suerte! ¡Vamos, Miguel Ángel! Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sender de la sierra en la pradera. ¡Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. y aplaudir. ¡Aplaudir. ¡Aplaudir. ¡No el pastor! ¡Aplaudir. ¡Oh, ya, ya! ¡Ay, canto así! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su aplaudir va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El aplaudir Del pastor Ay, ay, canto así El aplaudir Del pastor Ay, 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 canto así ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita interpretación! ¡Qué lindos tus falsetes! ¡Qué preciosidad! ¡Qué gusto escucharte! ¿Cómo te llamas, corazón? Soy Miguel Ángel Zúñiga Hernández ¡Ándale! ¿De dónde vienes? Soy de Colimba, Nariño Chiquillo que desde muy niño Su talento da a conocer A chichay cuando hace frío A chichucas cuando hace calor Ni achilado ni entumido Aquícito, aquícito estoy ¡Ay, qué lindo, mi amor! Pero va a seguir, va a seguir Mira qué lindo Orgullosamente de la tierra del Cuy Y pues, caracho Voy a dar todo de mí Gratitud a mis ancestros Por ellos estoy aquí Mis grandes maestros Estoy en la bosque ¡Ay, yo te amé! Yo te amo No me he dado la vuelta Porque en mi equipo Yo ya tengo así listo Ya con nenes de ranchero Pero, ay, me hubiera esperado Si hubiera sabido Que tú te ibas a parecer Felicidades Eres un talentazo Me alegro mucho De que Cepeda haya dado la vuelta En cambio a mí sí me estabas Haciendo falta Yo sí necesitaba una voz Como la tuya Y me encanta que vengas Con esos versos tan lindos Y con ese orgullo Por tu tierra Y además esa ruana tan bonita Cuéntame, ¿de dónde salió? Como pues, yo soy del campo Del resguardo indígena de Colimba Pues, eso sabemos utilizar nosotros Para el frío, ¿no? Pues, allá Está muy linda ¿Quién te la hizo? Me la regalaron Está pre...